Dugo y yo no, chequele, pisa, ya supiste Es otro palo pa' la historia Ella se está por ir, ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores No me voy a morir, no, no me voy a morir Ella se está por ir, ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores No te voy a mentir, no, no te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como su prima y la tenés, como lo tinta el BM Siempre nos recordamos Como te ves de los jueves, como cuando afuera llueve Y ahora tú te vas, así como sin nada Diciéndome que para siempre Pero no me va a ver mal Quiso explotar Par de botellas pa' mi buena suerte Las penas pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo un vidente Escribe una carta que quiero leerte Muy atentamente, ya no quiero verte Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores No me voy a morir No, no me voy a morir Tú, 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 tú Tú te fuiste y me así, Carlos, ni siquiera me despido Y le robo los besos a otra porque tengo un flow bien pillo ¿Cómo vas a hacerle daño a un corazón que te ladrillo? Y si me encuentro con tu amiga, por Dios, que te la cepillo Me cansé de tus amenazas, así te vas a ir Vete, me hago un molde y te lo mando de juguete Y hay una fila, están buscando fuete Y yo en el putero, tirando el billete Unfollow Delinta del tuito del Twitter, vete pa'l carajo Unfollow Delinta del tuito del Twitter, vete pa'l carajo Ella se está por ir Ella se está por ir Baby, si te vas, no te voy a seguir Estoy puesto pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tus razones, no me duele que no llores No te voy a mentir No, no te voy a mentir, no te voy a mentir No tranquiles, mami, con el Duque y el Biza Biza rap Valentina, Puerto Rico, Biza rap Dímelo, stand up, dímelo, stand up Mami, vete, si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte, que no voy a esperarte Mami, vete, si te quieres ir, vete Que no voy a esperarte, que no voy a esperarte No, no voy a esperarte, que no voy a esperarte, que no voy a esperarte No, no voy a esperarte, que no voy a esperarte, que no voy a esperarte